Y hasta San Pedro, Tutu, Tepec, mi raza Puro Serrera, Rosola, oiga Desde Searo hasta Oaxaca, aquí les traigo el corredor Nació allá en Tutu, Tepec, es un compa muy tranquilo Faustino lleva por nombre, hierrera su apelativo De familia numerosa, pero muy afortunada Ciertos tuvieron fracasos, pero nunca se agotaban Tal vez por Doña Florencia, que a Dios siempre le imploraba Su padre un gran ganadero y productor de la costa Y aunque Don Tino no viva, le siguen su trayectoria Cosechan limón y mango, y sus becerros se engordan El rancho de Chacalapa, también el de Clánigo Los Serreras, Zarrasolas, Copietario, sí señor Unos grandes productores, de la zona lo mejor Y ahí le va mi compa Faustino Ahí tiene su corrido viejo Y es tu compa Rogelio Garnica El RG y sus parceros, oiga El Compatino y su esposa, orgullosos de su hijo Brian Herrera leó, por haberse recibido Ahora es un gran ingeniero Sale un cerebro el amigo Lo poco que él ahora tiene Con creces lo ha conseguido Trabajando en restaurante Sin respetar el domingo Dice pronto regresar A su pueblito querido Los dólares son bonitos Pero una adicción se vuelve Sus hermanos ya cansados De pedirle que regrese Que el rancho también da lana Trabajando diariamente Desde Searro hasta Oaxaca Señores yo me despido Faustino Herrera, Razola Aquí tienes tu corrido Y en tu ranchito el canigo Te recuerdan con cariño No, 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 no ¡Gracias!